Aplausos 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 Antes de comenzar la ceremonia quiero presentarles algunas características de té taiwanés Pero como es tan rica en cuanto a la cultura, tres años no me alcanzaría para presentar Pero hoy en día, los invitados presentes de Óscara con mucha inteligencia Así que, solo 3 minutos, 23 años Podría reducir el contenido de tres años en tres minutos Y luego de apreciar la ceremonia, seguramente serán expertos Primero les quiero mostrar lo que es el Taiwán Este es un material del libro escrito por mí También, bueno, lo invertí yo misma Aplausos 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 Y principalmente quiero que la gente conozca que Taiwán es una isla pequeña Pero Es un país donde toda la tierra se produce el té No hay ningún pedacito de té que no se produzca el té Así que, por eso pienso que es algo muy característico de Taiwán Por eso pienso que es algo muy característico de Taiwán Es una es una esencia de la primera vez Es una esencia de la primera vez Ahí fue la lección de un año ¡Hahaha! 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 Y ahora tenemos un poco más grande ¿Aha, hahaha! Tenemos mucho, mucho té La calculate de algunos tipos de USDA Así que es un país pequeño Pero en toda la tierra producimos té La segunda es decir La segunda característica de Taiwán que produce mucho té Es que en cada zona producimos distintos sitios Algunos conocen tal vez lo que es el té de Oolong como el único té que produce Taiwán. Pero saben que Oolong no es un té, Oolong es una familia de té, en donde dentro de nosotros tenemos muchas variedades de té, como muestra este mapa. Y según el lugar de producción, se producen distintos tipos de Oolong. Por ejemplo, aquí tenemos al té de Oolong, que se llama Tiekuan Yin. Acá tenemos los Souzhong. Aquí tenemos lo que es el Oriental Beauty, que muchos lo conocen. Y en el medio tenemos la zona montañosa. Y en toda esta parte se produce el té que se llama High Mountain, el té de las altas montañas. Y en el sur de Taiwán, tenemos un té muy particular que se llama té de Puerto. Es el té más antiguo de Taiwán. Taiwán es un territorio pequeño, pero con mucha variedad de té. Y podemos decir que es el único país tan pequeño, pero con la cantidad máxima de producción de té. Y ahí va el segundo año de carrera. Ya dos años. Vamos por el tercer año. Bueno, no quiero que la cosa sea tan fácil para ustedes. Así que ahora vamos a tomarnos el tiempo de apreciar el procedimiento de la preparación del té. Y esto va a ser la lección de tercer año. Gracias. Primero paso, vamos a hacer el paso de calentamiento de la tetera. Y el té es un arte, como el arte que tenemos hoy presente a través de las pinturas, y todo el arte se puede fusionarse. Así que en este momento voy a preparar un poco de música para fusionar con este arte de té. Bueno, vamos a esperar que colabore la música con nuestro acompañamiento de la ceremonia de té. Hoy les tengo preparado un té especial de Taiwán. También es un té bulón llamado Tón Tín. Tón Tín es un lugar de origen. Tón Tín es el nombre del lugar. Antiguamente Tón Tín era una zona no tan rica. Había un joven muy estudioso. Y tenía que llegar hasta Pekín a rendir un examen. Tón Tín fue a buscar ayuda a un anciano que estaba en la aldea de Tón Tín. Tón Tín fue a buscar ayuda a un anciano que estaba en la aldea de Tón Tín. Este joven estudioso no defraudó a sus paisanos, a la gente de su pueblo, pudo aprobar exitosamente su examen. Y este muchacho estudioso para agradecer a la gente de su pueblo desde China llevó un arbusto a su pueblo natal Tón Tín. Y no solamente obsequió este arbusto, sino que también enseñó a cultivar esta planta. Y sucedió algo muy interesante. Este arbusto ya no vive más en China hoy en día. Pero en Taiwán se conservó por 200, 300 años en Taiwán. Y hasta hoy en día plantamos y cosechamos este mismo arbusto. Entonces, este es un árbol muy especial. El árbol de Tón Tín. Por tal motivo que este té tiene un sentimiento y un significado muy especial. Lleva el nombre del lugar de producción y es un tipo de hulón. Por una cuestión de la limitación de espacio y la cantidad de personas, les pedimos disculpas no poder dejarles observar el té antes de preparado. Pero lo vamos a realizar a los invitados sentados, a los más dichosos. Y cuando ustedes observan, entonces voy a seguir procesando mis ceremonias. Y cuando ustedes observan, entonces voy a seguir procesando mis ceremonias. Los de Hulón. El de Hulón. Casi el de Hulón. Los de Hulón. Y el de Hulón. Lo perdón por los dos. Lo tenemos la luz que has visto con el corazón. Los invitados que pudieron ver y oler, sintieron su aroma. En este momento lo que hice es colocar esas hojas de té seca aún sin preparar en la tetera que ya estaba previamente calentada. Bueno, resulta que Harry Potter es mi amigo. Entonces, Harry Potter me dio el poder de poder hacer un poco de magia. Y vamos a ver en qué se transformó. Ahora que prueben el aroma, cuando está adentro de la tetera caliente, pueden acercarse. Lo pueden sentir. Lo pueden sentir. ¡No, no, no! Mira, quiero ver en esto. ¡Ja! ¡Ay! ¡Hom. ¡Mmm! ¡Hom. ¡Mmm! ¡Hom. ¡Gracias! ¿Qué diferencia lo notaron las que probaron el aroma? ¿Cómo lo sentieron? El más aroma. El que adivina bien tiene premio. El aroma es diferente. Ahora vamos a proceder con el primer servicio. Más información www.mesmerism.info. Más información www.mesmerism.info. www.mesmerism.info.